Desde Arauco hasta Santiago nuestra historia lo señala como invencible guerrero, gran estratega de armas que con sus fuerzas reverdes al huincano perdonaban las masacres y los robos que a su pueblo propinaban para conquistar las tierras que en España le ordenaban La historia no se equivoca, no se equivocó Lausaro al guiar a sus hermanos, a expulsar a los villanos de la sangre derramada en la selva y en el llano para hoy día su venganza en otros pechos y manos de miles de compañeros que alzarán al pueblo armado Allá viene Lausaro con su mazo en arbolado en cada obrero explotado en la juventud y el canto Y revive en mi pueblo para cortar las cadenas del imperio de las bombas de la muerte y las monedas Con tu garra mapuche, la conciencia y por la fuerza cumpliremos tu mandato de librarnos de las bestias Y las lanzas de tu pueblo hoy renacen a sus hadas con la pólvora en sus puntas y de acero cada vara para terminar la noche que implantaron los canallas como el más útil remedio de salvar cada esperanza de los pobres de mi tierra que gobernarán la patria Allá viene Lausaro con su mazo en arbolado en cada obrero explotado en cada armado humillado Y revive en mi pueblo para cortar las cadenas del imperio de las bombas de la muerte y las monedas Con tu garra mapuche, la conciencia y por la fuerza cumpliremos tu mandato de librarnos de las bestias Cautaro te prometemos el triunfo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!